Señor Presidente, yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Señor presidente, voy a anunciar la lista de los que faltan. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales que no con los guerrilleros simulados. Gracias, señor presidente. Hablamos ahora con León Valencia en nuestro estudio en Bogotá. Él es experto en el conflicto armado colombiano, fue miembro del ELN y actualmente director de la Fundación Paz y Reconciliación. Señor Valencia, un saludo desde Berlín. El informe revela un débil apoyo a los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles son las consecuencias? Explíquenos. Pues un saludo muy especial para todos los televidentes y para la mesa en Berlín. Lo que ocurre es que la controversia y la actitud del gobierno colombiano de Iván Duque frente a los acuerdos de paz ha ayudado a aumentar las disidencias de la SUAR. Hoy en día hay 1.800 personas en esos grupos de disidencia. Y ahora se le suma una disidencia política que es la de Iván Márquez, Santrich y 12 comandantes más que estando acá ya del lado del acuerdo de paz se salieron del acuerdo y se pueden juntar esa disidencia política con esa disidencia armada vieja ya de tres años de las FARC y armar una nueva guerrilla. Ese es el peligro que hay, que surge una nueva guerrilla por que se junten estas dos fuerzas. También el ELN está en acción, está ampliando su capacidad, está extendiéndose a regiones porque el gobierno de Iván Duque encontró una mesa de negociación con esta guerrilla, le puso unas condiciones y esa guerrilla no aceptó. Luego esta guerrilla es una cosa descomunal, desproporcionada, terrorista en la ciudad de Bogotá. Se rompen las negociaciones pero el gobierno no tenía plan B, no le ha hecho nada al ELN en todos estos meses y resulta que el ELN está creciendo y está creciendo sobre todo en la frontera con Venezuela y eso es muy grave. Y el otro factor son las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Está el clan del Golfo que está creciendo. De manera que estas cosas pueden echar al suelo un avance importante que había en la caída de todos los indicadores de violencia. El homicidio, el desplazamiento forzado, los afectados por minas antipersona, las personas secuestradas, los desaparecidos. Todo eso se había reducido enormemente y se ha reducido enormemente pero estamos ante el peligro de que se genere otra vez otro ciclo de violencia y esto que era muy importante se pierda por la incapacidad del gobierno para atender estos factores de violencia y para apoyar en firme el proceso de paz que venía en curso y que estaba dando muy buenos resultados. Señor Valencia, muy brevemente hablemos de las preocupantes cifras de asesinatos a líderes sociales. Ustedes hablan de victimización. ¿A qué se refieren? Brevemente. Es que hay 292 asesinatos de líderes sociales desde que se firmó el acuerdo de paz y hay más de mil amenazas y atentados contra esos líderes sociales y no ha habido capacidad del Estado para responder a esto. Detrás de esto están empresarios, políticos, gente que me anda a matar a estos líderes sociales porque les afecta sus intereses y eso lo hacen sicarios, organizaciones criminales. Y el Estado se refiere a estos líderes sociales muchas veces despectivamente, dice que son líos personales los que están detrás de sus asesinatos y no ha tenido una acción eficaz frente a ello. Sobre todo no persigue a los autores intelectuales, solo persigue a los autores materiales y alguna vez capturan a uno que otro sicario, pero ahí no está la responsabilidad principal. Los que están detrás de esos asesinatos son gente con poder en las regiones y están creando una tragedia humanitaria enorme. Muchísimas gracias, señor León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación allá en Colombia. Manifiesto Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Una nueva modalidad operativa conocerá el Estado. Solo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre manos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Durante el tramo final del proceso de paz desarrollado en La Habana y en el breve espacio de un año de posacuerdo pudimos constatar que hay militares y policías que anhelan la paz para Colombia tanto como la gente del común. Ellos, que son pueblo uniformado, fueron tocados por los beneficios del acuerdo y quisieran ahora dedicarle más tiempo a sus familias, a estudiar una carrera, a prepararse mejor para la defensa de la soberanía y consagrar sus armas al servicio del pueblo. Sabemos que quisieran tener el poder suficiente para arrancarles las charreteras a los altos mandos corruptos de la institución. No quieren seguir siendo utilizados por políticos dementes como gatillo de los falsos positivos, del asesinato de líderes sociales y de descombatientes. No quieren seguir siendo cómplices del paramilitarismo, del desplazamiento forzoso, del inhumano despojo de tierras y de las políticas económicas que victimizaron a millones de colombianos. Les indigna que sólo ellos tengan que sentarse ahora en el banquillo de los acusados mientras la cúpula política que emitió las órdenes contempla indiferente el espectáculo tras el burladero de la impunidad. Unidad, nuestra divisa es paz a los colombianos, paz a los países vecinos, paz a los cuarteles que no dirijan sus miras y sus cañones contra los intereses populares. Unidad, unidad, unidad. Movilización de la inconformidad contra los malos gobernantes y por la construcción de un nuevo orden social justo. Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos. Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas. La única impuestación válida será siempre en función de la financiación de la rebelión la que se aplique a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestras riquezas. Vamos a entrarle duro con ustedes al combate contra la corrupción, la impunidad, contra los ladrones del Estado que como sanguijuelas le están chupando la sangre y hasta el alma al pueblo. Seguiremos siendo la misma guerrilla protectora del medio ambiente, de la selva, de los ríos, de la fauna que los colombianos conocen y no dejaremos de alentar el esfuerzo mundial de la razón por detener el cambio climático. Cuenten con nuestra férrea oposición al fracking que contamina nuestras aguas subterráneas. Queremos trabajar con todos los estratos del pensamiento humanista la construcción de la patria del futuro. Tenemos los colombianos la carta de navegación del libertador para marchar hacia un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Con ello estaremos comprometidos de corazón y sin descanso como dice Marulanda en una lucha constante por los cambios motivados en la gran causa de la paz con justicia social y soberanía por un nuevo gobierno alternativo que salve al país de la crisis general. Sí, nuestro objetivo estratégico es la paz de Colombia con justicia social, democracia, soberanía y de coro. Esa es nuestra bandera, la bandera del derecho a la paz que garantiza la vida. Es la vida el derecho supremo. Ninguno de los derechos fundamentales es aplicable si no hay vida. Por eso queremos tenemos para todos paz con alimento, empleo, agua, techo, salud, educación, vías, mercadeo, conectividad, recreación y la más amplia democracia. Solo así daremos sentido a la vida. Unidos seremos la antorcha de la esperanza, la potencia social transformadora que puede hacer realidad el sentimiento más profundo que anida en el corazón humano. Millones de compatriotas se suman al clamor por un país en paz. Los exguerrilleros y exguerrilleras que dimos el paso de dejar las armas lo hicimos con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino. Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación total de lo acordado en La Habana. Seguiremos sin desmayo esa ruta. Nos duele la patria. Ella no puede despadezarse, despedazarse por obra de la venosa voz de la extrema derecha ni los incumplimientos del gobierno. exigimos que es de este que cumpla integralmente los acuerdos. Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con nuestro partido. Protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos. Es cierto que el incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado marcha a paso paquidérmico y que los reincorporados hemos pasado por serias dificultades en distintos sentidos. Nadie niega que existan importantes sectores e intereses que trabajen incesantemente contra lo pactado. pero los revolucionarios enfrentamos la adversidad con optimismo valoramos altamente la palabra empeñada y no denunciaremos a nuestros objetivos por duro que sea el camino. llamamos al pueblo de Colombia al gobierno nacional a la comunidad internacional a los empresarios y gremios al movimiento social y popular a los exguerrilleros y exguerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta a rodear como nunca los acuerdos de La Habana y su proceso de implementación. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social. Consejo político Fuerza Alternativa Regional del Común Bogotá Distrito Capital 29 de agosto de 2017